Señal directa. Juan Gerardo Sánchez es integrante del Consejo de Comunidad Americana. Bienvenido, ¿cómo está? Josefina, muy bien, muchas gracias por la invitación de parte de todos los habitantes de la Comunidad Americana. Te damos las gracias. No, al contrario, gracias a usted por platicar con nuestra audiencia. Y brevemente, poquito antes de entrar al aire, me estaba explicando la diferencia entre la presidencia de colonos en esta colonia y este Consejo de la Comunidad. Porque dicen, lo que queremos es hacer comunidad. Así es, efectivamente. ¿De qué se trata, Veri? ¿Qué están haciendo? Mira, estamos organizándonos al interior de la colonia americana, todos los vecinos. Precisamente, la Comunidad Americana surge de la necesidad de enfrentar los problemas comunes que nos aquejan, que son muchos. Entonces, un grupo de vecinos comenzamos a organizarnos y a tocar puerta por puerta, a visitar a nuestros vecinos, a conocernos, para, a través de esta organización, poder hacer frente a los problemas que, como te digo, son muchos los que nos aquejan. A ver, ¿qué problemas tienen? Mira, vamos a enlistarlos conforme a una publicación que hicimos en redes sociales, después de que saliera la nota del Time Up, donde nos define como una colonia muy buena, por así decirlo. Y nosotros hicimos este comunicado con tres problemas que queremos que el gobierno municipal nos atiende en estos tres rubros, que son muy importantes. ¿Cuáles son? ¿Inseguridad, el ruido y la invasión de los espacios públicos? ¿Son sus tres principales problemas, por ejemplo? Principales, principales. ¿Cómo ha venido incrementando el tema de inseguridad en la colonia? El ruido no se diga, porque, bueno, ha dado ese giro, desde hace algunas administraciones, muchos antros. Así es. Así, con sus letras, muchos antros, muchos bares, y qué ruida JAL tienen, sí, definitivamente. Pero, ¿cómo han hecho, o qué mediciones tienen ustedes para ver cómo ha ido el aumento? Esos tres problemas. Mira, en el tema de inseguridad, pues, bueno, no es un tema exclusivo de la colonia americana, es un tema que aqueja a toda la ciudad, al Estado, al país, ¿no? Eso estamos conscientes, pero desde nuestro espacio, de la colonia americana, como tú bien sabes, la colonia americana tiene una dinámica social y cultural muy amplia. Es decir, tenemos en la noche, más bien durante todo el día y en la noche, mucho movimiento de la gente que nos visita, ¿no? En todos los lugares, cafés, bares, restaurantes. Y, pues, se propicia el ambiente idóneo para que la delincuencia haga de las suyas. Llegan las personas, tal vez, a algún café, llegan, tal vez, a cenar, estacionan su carro, es común que regresen y el carro esté, pues, ¿qué le robaron? Por lo menos, Cristian. Por lo menos, porque tenemos en la colonia americana, y esto, dicho de nuestras propias autoridades municipales a través de la policía municipal, tres delitos recurrentes. El robo de autopartes, el robo del vehículo, también, y el robo a transeúntes. Esto muy marcado porque, como te digo, pues, es mucha la gente que nos visita, entonces, lamentablemente, es común que se dé este tipo de delitos al interior de la colonia. Oiga, señor Sánchez, y, bueno, ya tienen ustedes estos como tres principales problemas. Le están haciendo este planteamiento al presidente municipal. ¿Qué acercamiento han tenido? ¿Los atendió? ¿Qué va a hacer? Sí, en estos tres rubros, insisto que dejando como a un lado otros problemas que tenemos y que sí hemos avanzado un poco en ellos, en estos tres rubros, inseguridad, ruido y la invasión de espacios públicos, cuando nosotros hicimos el comunicado a través de redes sociales como comunidad americana, el 20 de octubre, al 21, el día 21 siguiente, se gestó una reunión con las autoridades municipales en donde, por lo pronto, de primera mano, existe la intención de generar una agenda común. Ellos desde su cancha, que es la cancha de las autoridades, que es la que más lleva responsabilidad, y nosotros los vecinos desde la nuestra, para enfrentar estos problemas. Actualmente hay un operativo muy fuerte al interior de la colonia en el tema de seguridad, un operativo que se denomina americana, precisamente, y nosotros con este primer operativo estamos, Josefina, a la expectativa. No podemos nosotros ahorita valorarlo si está funcionando o no está funcionando. Es decir, acaba de iniciar, las incidencias siguen, no la comunican los vecinos. Precisamente, hablamos de hace una semana, nos comunicaron precisamente robos a negocios. Es muy común que te forcen las cortinas de los negocios, se metan a robar. Entonces, ahorita estamos a la expectativa. ¿Cuándo empezó el operativo, don Juan? El operativo empieza, nosotros hicimos este comunicado el día 20 de octubre, nos reunimos el 21 de octubre con las autoridades municipales, incluida la Policía Municipal, y el operativo inicia al siguiente día 22. Entonces, ya tiene algunos días operando. Hemos estado entre los vecinos comunicándonos de manera constante para la percepción de los rondines de la policía. Sí están siendo continuos, pero te insisto, Josefina, sería apresurado ahorita decir que el objetivo se está logrando, porque no estamos en tiempos de hacer una medición correcta. Tiene poco el operativo, por lo que estás señalando, digamos, ocho días, hay que darle un poquito más de margen, pero también diría, ¿por qué hay que darle margen? Cuando tenemos patrullas nuevas, dichas por el propio presidente municipal, porque no es nuevo, Pablo Lemus, en tema de administración, y porque la colonia americana es emblemática. Así es. Fue una colonia donde vivió gente de Abolengo. Sí, efectivamente. No sé ahorita todavía, porque tiene vecinos nuevos. Sí. Entonces, bueno, no puede decir el alcalde o el encargado de seguridad, a ver ahora qué se me ocurre para mejorar ahí, ¿no? Sí, efectivamente. No son nuevos en este tema. Sabemos que el alcalde tiene una trayectoria ya de dos administraciones en nuestro municipio vecino de Zapopan. Él no es nuevo en el tema. Pero, sin embargo, quisimos ser mesurados con este tema, porque sabemos que el tema es complejo. No es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana, eso estamos conscientes. Pero desde nuestra cancha, lo que nos toca hacer, y lo dice nuestro manifiesto, es exigirle. Exigirle. Y este lapso de tiempo se da con prudencia de nuestra parte, pero sin quitar el dedo del renglón. Es decir, la percepción de los vecinos, de los que habitamos ahí, sobre todo de los que dormimos ahí, porque, Josefina, tenemos una población flotante muy alta. Oh, sí. Muy alta de gente que trabaja en la colonia, de gente que nos visita, pero los que dormimos ahí somos los que percibimos la inseguridad de manera directa. Entonces, entre esta organización de vecinos, como comunidad americana, nos comunicamos, y en estos días hemos dicho, a ver, ¿cómo están viendo las cosas en cuestión de seguridad? Hasta ahorita podríamos decir que estamos en neutral. Es decir, nadie ha dicho ha mejorado o ha empeorado. La situación sigue igual. Don Juan, tenemos poco tiempo. Pero, a ver, dígame, ¿qué lectura hacen de esta publicación de la revista Time Up? Esta, por un lado, y, número dos, ¿tienen fechas para lograr sus objetivos? Sí, en la primera pregunta, la lectura dentro de la colonia, pues, es un tema de controversia. Hay quienes se pronunciaron a favor del comunicado que saca la revista, hay quienes se pronunciaron en contra. A favor, por lógica, todos nuestros vecinos comerciantes, que son muchos, porque les beneficia. Recordemos que es un reportaje de carácter turístico. Entonces, hace un llamado a visitar a la zona, si lo vemos desde ese modo, y a los comerciantes les beneficia. Sin embargo, desde el punto de vista de muchos habitantes... Pero no están siendo objetivos, ¿verdad? No, 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 por supuesto. Pero desde el punto de vista de los que habitamos ahí, hay vecinos que lo toman con recelo, porque se comentó mucho que luego las rentas van a aumentar, para aquellos que rentan, que tal vez exista más desarrollo de edificios, cosas por el estilo. Pero, Josefina, lo importante de todo esto, y nos viene a beneficiar mucho este tema de esta nota de la revista, es que a través de este debate, los vecinos coincidimos, nos juntamos, y en lo que sí nos pusimos de acuerdo, fue en algo. Más allá, si estás en contra o a favor de esta denominación, eso ya está de más, coincidimos en los puntos esenciales, que es que tenemos inseguridad, que tenemos los negocios o giros de bares fuera de control, y nos generan un ruido excesivo, que no nos dejan descansar, y que tenemos una invasión del espacio público. Por mencionar, como te digo, algunos problemas que aquejan a esta hermosa colonia emblemática de la ciudad, que es la colonia americana. Don Juan, y tengo que despedir, pero antes dígame, ¿algún compromiso entre este consejo y el gobierno municipal, o solo ustedes, para cerrar 2022, por ejemplo? Así es. ¿Qué van a lograr? Precisamente en los tres rubros que ya mencionamos, de parte de la comunidad americana, sentados en la mesa con las autoridades municipales, el tema fue, hay que cerrar el año con resultados. Eso. Que la percepción de los vecinos al interior de la colonia americana, sea la que mida, porque luego vienen unas mediciones de parte tal vez del gobierno municipal, que no va a ser la misma que los vecinos perciban. Si logramos esto, pues estamos dando un paso adelante, como comunidad americana, y si lo logramos, lo reconocemos, y si no lo logramos, o no lo logran las autoridades municipales, no quitaremos el dedo del renglón. En decir, la inseguridad está quejando de una forma, este, muy, muy alta a la colonia americana. Don Juan Gerardo Sánchez, un gusto tenerlo aquí, y pues lo esperamos, usted dice, si a fin de año, o a principios del 2023, para que nos digan si se cumplió el objetivo. Será un gusto, Josefina, estar aquí, para decirles si efectivamente estos, a estos acuerdos se lograron o no. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Jerry Saldaña, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal?